¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, me voy a asegurar de que estoy grabando y de que el micrófono está en su sitio, que si no... Bueno, decía Joseph Sobrant que quejarse de que la economía libre favorece a los ricos, es como quejarse de que la libertad de expresión favorece a los más elocuentes. Al final es, como no soy capaz de, me quejo de. Como no veo la oportunidad de, me quejo de. Conozco, bueno, y a lo largo de mi vida, he conocido no cientos, he conocido miles, y no estoy exagerando, miles de personas que han tenido una oportunidad de hacer algo diferente, de mejorar en su trabajo, de hacer un negocio rentable, de tal, y no lo han hecho por comodidad, por miedo, por mil millones de cosas. Gente que ha tenido oportunidades delante de sus narices, y no las ha cogido. Pero por miles, lo digo, eh. Y no os aseguro que no estoy exagerando. Con mucha frecuencia buscamos la felicidad, ¿no? Como se buscan las gafas cuando uno no ve, no, aquí, 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 aquí. Busco por todos lados. Cuando lo tengo aquí, delante de mis ojos, por delante de mis narices. Entonces, bueno, eh. Eso distingue a personas que quieren ser parte de la solución, en general. Porque al final será una garrapata social, será alguien que, que solo vive, o del estado, de lo que me pueda, de, de, de lo que me pueda caer, de las limosnas, de otro, de, de estar siempre, eh, construyendo el sueño de otro. Siempre construyendo el sueño de otro. Os aseguro que no hace falta ser un erudito en, en absolutamente nada. Solamente hace falta tener algo que es súper importante. Algo que, hay un anuncio, además, que lo hice, que dice, sé que la máquina está entrevistando al humano, ¿no? Si nosotros tenemos ganas. Eso es lo que nos distingue de las máquinas. Eso es lo que nos distingue de muchas otras, bueno, sobre todo de las máquinas, ¿no? Pero nos distingue también de los que no quieren hacer nada, de los apeseverados, de los que están sentados, y, y les pasa algo, y se sientan, y se ponen a llorar, y, y, todos hemos tenido, evidentemente, momentos malos en nuestra vida. Malos, malísimos, pésimos, y luego están los buenos, buenísimos y fantásticos, también. Pero eso es parte de la vida. Eso es una balanza. Pero de ahí, a no tener, a hacer absolutamente nada, y luego, encima, decir que los demás tienen suerte, que es que, joe, qué suerte has tenido, ¿no? ¿Qué suerte has tenido? Me alegro, que luego me alegro, ya sabéis, lo que es, ¿no? Por detrás, la puña a la trapera. Pero, joe, es que tú siempre has tenido mucha suerte. Los cojones. Los cojones. Mis huevos sí que han tenido suerte. En fin, decía Voltaire, es una frase que me gusta bastante, es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Y si no, te grapan la boca. Sobre todo, ciertos tipos de gobiernos. En fin, vamos a ver Bitcoin, que está en una zona de batalla, está guerrero. Posible y soporte, vamos a ver cuál. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Compra el curso de mi abuelo! Si lo queréis, tenéis por ahí debajo el link de la web. Veis el curso, veis los scripts, veis clases, uno a uno, veis todas esas cosas que hay. El curso de psicología del trading, ese sí que, ese es una inversión brutal. O sea, evidentemente formarte en cualquier cosa es tremenda, pero es que se te forma para todo. Sí, sí, sí. Y te prepara para todo. En fin, bueno, Bitcoin, cuatro horas en Binance contra el Titer. Bueno, pues en cuatro horas hemos venido a tocar la línea de tendencia del triángulo amoroso que estamos aquí formando. Tenemos un toque, dos toques y tres toques por arriba. Un toque, dos toques, tres toques y cuatro toques para abajo. ¿Será un triángulo? ¿Será una cuña ascendente? ¿La romperemos a la baja? ¿La romperemos luego al alza? Dios dirá. La que sí sé es que estamos en cuatro horas, estamos rondando aquí el 50% del RSI. Y tenemos que estar bastante atentos a algo. El viernes, ya sabéis, bueno, el viernes, imagino, ya lo sabéis, que hay vencimiento de opciones, que posiblemente sacudan un poquito, un poquito al árbol. Bitcoin, evidentemente, si lo sacude y perdemos esta zona, y se sacude y se sacude esta noche perfectamente, podemos, evidentemente, venir a la zona de 22.8, perder este mínimo que hay aquí, ¿vale? El mínimo de 22.400, vamos a ponerlo. Eso sería bastante malo, bastante malo, porque ya, bueno, nos iríamos a la zona de 21.28 y estaríamos muy cerca de volver otra vez para atrás. A ver, malo, relativamente malo en cuanto al movimiento, porque personalmente, ¿vale? Y yo vuelvo a decir lo que yo creo, este movimiento, si no nos lleva, si no nos lleva como poco a los 26.777, es decir, este apoyo que hubo aquí en cada exchange es diferente, ¿vale? Yo hablo contra el títer, en futuros cambia bastante, está en 25.5 y 25.6, dependiendo del que sea, ¿no? Pero yo más o menos hablo de la zona de 26, para acercarnos a la Rose Line, a la zona de 28, pues es una castaña. Los que estuvisteis en la masterclass o en la clase de alumnos de la última vez, visteis lo que estuvimos viendo sobre el tema del volumen, los bloques de volumen como se estaban dando, y nuevamente volvemos a un bloque de volumen muy similar. Y, especialmente, si nos vamos a una hora, vemos que en esta vela, ¿vale? Esta vela de la hora anterior, la vela de las 20.00, han soltado morraya a punta pala aquí. Fijaos el volumen de la vela, en comparación con las anteriores, ¿vale? Y como esta roja, con esta roja, ahí de arriba y abajo, ha intentado ahí, ha liquidado algunos cortos y largos de posiciones con un apalancamiento muy grande. Eso lo mete, suele hacer previo algún tipo de movimiento. Ya veremos a ver de qué tipo. Y tiene bastante volumen, ¿vale? Bueno, pues ya cada uno que lo vaya interpretando en base a lo que vea. Pero fijaros bien el volumen, que como siempre digo, el volumen es el rey. Bien, vamos a ir a 4 horas, que me gusta bastante 4 horas. Ya lo sabéis, es donde suelo hacer mi zoom para unas cosas y mi zoom out para otras. Zoom in en caso de diario, zoom out en caso de que esté trabajando, pues eso, en una hora, en 15 minutos, dependiendo. Bueno, zona de soporte, clara, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, en principio, ¿vale? Vamos a encender el árbol de Navidad a ver qué nos dice. Porque yo quería estar muy cerca, y bueno, estamos cerca, evidentemente, de la medida de 100 y de este soporte que nos marca el Oling One. Por si no lo sabéis, el Oling One tiene la opción, que me lo ha pedido alguien, de cómo el nariz se encendía. Y si lo veis aquí, veis el Oling One, le dais a la rosquita, ¿vale? Y tenéis aquí, activar soportes y resistencias, ¿vale? Podéis activarlos o desactivarlos, veis cómo aparecen y desaparecen. Voy a pulsar detrás y voy a volver a darle, porque estaban los puntos, bueno, se marcan igual, da igual. Lo podéis activar o desactivar, dependiendo si los queréis, ¿vale? Suelen ser un buen indicativo, ¿vale? Es un indicador ahí que está bastante bien, podéis activar y desactivar un montón de EMAs, la EMA personalizada. Podéis activar un montón de Medias y la Media personalizada. Autoajustar los puntos de Pivote, un montón de cosas. Mostrar o no mostrar los cruces Nitro, veis estos cruces que hay aquí. ¡Pam! Los quitamos. Los Dragon Ball, los Dragon Ball son estas bolas rojas y verdes, que son otro tipo de cruces, ¿vale? Podéis apagar los puntos de Pivote, si los queréis mostrar o no. Yo normalmente los muestro, porque es una chorradita, ¿vale? Veis que está ahí ese puntito verde, pues ahí hay un puntito verde, que si yo quito los soportes y resistencias, ¿vale? Se sigue marcando el pivote, es un pivotito, para tener de un vistazo un punto de pivote. ¡Pam! Pero, bueno, normalmente se activa soportes y resistencias, lo vas a tener ahí, ya está. ¿Qué pasa con este script? ¿Qué cosa interesante tiene? Aparte de todo lo que muestra, evidentemente, un montón de información. Que cuenta como un solo indicador en TradingView, es decir, puedes tener la versión gratuita de TradingView y tener todas las medias, todas las emas, todos los cruces, todos los soportes y resistencias sin necesidad de pagar un montón de pasta. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Y este vale al año 70 pagos, creo que es. No sé, no tengo ni idea de los precios de la web, porque como yo no los pongo. Así que, pues ahí está, para el que lo quiera. Por cierto, la gente de los miembros del canal VIP, que tengan el nivel 2 o el nivel 3, o hayan pagado el anual, lo tienen gratis. Bien, bueno, y los alumnos lo tienen gratis forever. Si alguno no lo tiene, que me lo diga, ¿eh? Bien, dicho esto, este punto de pivote que teníamos aquí, con este soporte, junto con la media de 100, que es esta media azul clarita, bueno, pues encima nos hace una confluencia con la línea de tendencia que subía por aquí. Vamos a cerrar aquí. Pues todo eso en conjunto nos hace tener un soporte. Ahora bien, ¿qué pasa? Que también tenemos una resistencia importante. Tenemos ahora mismo la EMA20 aquí, la media de 50 también la tenemos aquí, a punto de cruzarse. Esto es una confluencia mala, muy mala. Entonces, lo ideal sería que esto subiera y evitase o hiciese esa cobra y se vaya para arriba. Pero bueno, ya lo veremos. En una hora hemos perdido la media de 200 y a partir de aquí, ¿qué nos toca? Pelearnos otra vez con la EMA20. Ya la perdimos y hemos hecho un acercamiento, dos, tres, estamos cuatro, digamos que vamos al quinto movimiento. Si al quinto no puede, probablemente podamos perder esta línea de tendencia y los mínimos anteriores. Suele hacerlo así. Es una observación. Si perdemos la línea de tendencia, perderemos posiblemente esta zona de la media de 100 y siguiente soporte. Pues lo tenemos aquí abajo. Con la media de 200, muy cerca, haciendo una confluencia ahí interesante y bastante válida en la zona de 23.000 aproximadamente. Ya veremos a ver qué quiere. Fijaros qué tontería de velas, continuamente pa, 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 velas, mechazo, velas, mechazo. Se está haciendo un intercambio importante. Veis aquí el volumen que había. Mirad cómo en todo este movimiento ha subido bastante volumen. Es normal, pero fijaros la concentración brutal de volumen. En toda esta vela y en toda esta otra vela había este volumen. Sin embargo, en estas velas que hay aquí, el volumen es bastante cercano. No es el mismo, evidentemente, pero muy cercano, moviéndose en rangos muy inferiores. Es decir, hay una concentración de volumen muy importante. Alguien está vomitando Bitcoin ahí. Lo están soltando. Se está distribuyendo. Vamos a ver qué narices es lo que pasa finalmente. Si vamos a tener un toque antes del viernes, un intento al alza o ya no vamos a ir directamente más abajo para rebotar desde, bueno, pues un poquito más en el hoyo. En cuanto a una hora, si nos fuésemos a ir más abajo, tendríamos que ver cómo está el RSI, cuánto, fijaros, fijaros a lo tonto, cómo estamos en toda esta zona. Y cómo empezamos aquí, en este punto, y cómo estamos ya más abajo, y el RSI está más arriba. ¿Es una divergencia importante? Ni de coña. Es una divergencia normal de muchas dudas en el mercado. Hay miedo, hay ya si van a empezar a soltar los de MTGOX, hay si el viernes ya va a haber tal, si el movimiento del SP500 ya está desgastado. ¿Qué ha hecho el SP500? Un poquito es una cosa súper importante, ¿vale? Y lo vais a ver claro, clarísimo. Está verde todavía, bueno, eso está bien, en una hora, rebota y rebota, y en su culo explota. Vamos a ponerlo en cuatro, pero no en esta, no, aquí no, vaya, ya me estoy equivocando, ya le estoy liando pollito. Vamos a quitar, bueno, vamos a pagar aquí el árbol de Navidad. Vamos a verlo aquí, que es que lo tengo yo, tengo un montón de mierda de estas. Aquí. Y aquí veis la media de 200, ¿vale? En diario. La línea de tendencia, que esa línea de tendencia viene desde el inicio del movimiento, toque, toque, ahí. Va a hacer el toque, está a puntito de hacer el toque, es decir, el movimiento ya está prácticamente desgastado, está en sobreventa. Puede hacer un piquito y hacer una especie de falsa ruptura de aquella manera que, bueno, pues mucha gente novata se quede pillada perfectamente. Incluso podría romperlo y lateralizar, por supuesto, igual que hizo aquí. Veis aquí cómo hizo la subida, una subida además muy consolidada, muy parecida a esta. Y aquí, como estuvo tonteando un poquito, ¿vale? Y bueno, pues aquí estuvo tonteando bastante en la misma zona, incluso algún pico por encima del máximo que hizo anteriormente cuando el pico del RSI. Entonces, ¿podría hacer algo así? Por supuesto. Ya vamos a ver de qué manera lo quiere hacer. Creo, ya pienso eso, ya digo lo mismo que dije ayer, creo que nos quedan hoy martes, miércoles y jueves que pueda pasar algo interesante. Y después, lo normal, lo lógico es que venga un retroceso sano, por otra parte. Es importante que en cualquier subida haya un retroceso. Un retroceso que mucha gente ya está hablando de que nos vamos al infierno y esas cosas. O sea, puede ser, que yo no digo que no, pero de momento no lo veo. Y el gente dice, ¿y tú vendrías todos tus bitcoins para tal? ¿Por qué? A ver, yo si estuviera ya en esta resistencia, a lo mejor podría decir, vale, vendería la mayoría. De hecho, estoy en una liquidez altísima, en un porcentaje altísimo de liquidez. Pero debería venderlo todo aquí. O sea, me parece que debería ser un poco... Bueno, cada uno hace lo que quiera. Tampoco voy a hacer un calificativo, ¿no? Quizás el calificativo va más dirigido a gente que lo hace y sabe que hay gente que replica lo que él hace. No sé. En fin. Pero bueno, yo luego, como cada uno es responsable de lo que hace, de los movimientos que realiza, pues haya cada uno. Puede ser que la caída venga aquí y vayamos aquí otra vez a 17, 18, tal. Sí, perfectamente, puede ser. Pero, ¿qué sentido tiene este movimiento sin haber llegado ni siquiera a tocar una zona de resistencia? O sea, pues quizás, si fuese un movimiento pequeñito como este, lo puedo entender, que no llegó. Fijaros que estuvo a puntito, ¿vale? De tocar este apoyo que hay aquí. Estuvo a puntito. No llegó. Le faltó un pelo. Pero a este no se ha acercado. Todavía le falta, ¿eh? Entonces, al ser un movimiento tan amplio, de tanto tiempo, ¿vale? Llevamos aquí un par de meses atrás, cabos y medio. Y no llegar ni siquiera a acercarte a esa zona, me daría la razón en lo que dije en la clase del webinar del otro día. ¿Vale? Con más razón. Entonces, posiblemente, no sea un movimiento ya ni siquiera para irnos a los mínimos de 18, 19, sino bastante más abajo. Bastante más abajo. En fin, vamos a ver qué es lo que nos depara en estos días. Estar preparados para cualquier eventualidad. Lo importante es, si estás dentro de una operación que te molesta mucho, suéltala. Suéltala. Tu salud mental, tus preocupaciones, tu rollo en la cabeza, no lo vale, no vale la pena, de verdad. De verdad os lo digo. Eso es algo, de verdad, que es tremendo. Es brutal. Vamos a ver, me habéis pedido alguna altcoin. Bueno, vamos a ver Ethereum. Ethereum está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. No tiene más. Tres velas negativas. Quizás mañana tengamos una vela positiva y haga los tres soldaditos y se vaya para arriba. No sería raro. El total market, tres cuotas de lo mismo. Tres velitas negativas. Y la dominancia del Bitcoin. Ay, ay, ay. Aunque está en rojita, está una vela doji verde justo en la zona de 0, 90, 0, o sea, 0, pero en el 41%. Y bueno, pues está interesante. A lo mejor quiere empezar a darse la vuelta. Esperemos que no se vaya para abajo y todavía le dé a las altcoins. Aire. Pero bueno, es normal que cada caída, pues tengamos este sustito. Caída, un sustito. Es normal, ¿vale? Y de momento todavía creo que tiene más. El oro bajando, bajando apoyo en la medida de 50. Pensaba, yo pensaba que la M20 ya era suficiente. Pues no, de momento la media de 50. Vamos a ver si no se nos viene a la Nitro y a ver si se da la vuelta. Porque vamos, está el oro que asco de mercado de oro. Bueno, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, mirad, Algorand. Yo estoy dentro de Algorand. He sido dentro, no lo he soltado. EMA20, apoyo, ¿vale? Zona con la línea de tendencia. ¿Puede venir a la Nitro? Pues sí, en un momento podría venir. Incluso a la 50, no sé, pero yo creo que más o menos no sé quedar ahí. Y espero, a ver si mañana ya viene y ataca la media de 100 otra vez. Y nos vamos para arriba. Me habéis pedido los Axis. Bueno, por cierto, Cardano se ha portado bastante bien, ¿vale? Para la que ha caído en muchas, bastante bien. Eso es muy bueno. Los Axis, que los tenía por aquí. AXS. Que me los había pedido. ¿Quién? Ersche. Vale, pues las tres velitas negativas está exactamente igual que está, por ejemplo, Algorand. Pero la diferencia es que Cardano ya ha pasado la media de 100. Algorand está haciendo exactamente el mismo dibujo, pero pegado a la media de 100. El siguiente objetivo, EMA 20, que está en el mismo punto igual, exactamente igual que Algorand, exactamente igual que muchas. Pero fijaros, estamos siendo negativos cuando se está produciendo justo en este punto un cruce importantísimo. La EMA 20 cruzando una media de 100. Eso es súper mega positivo. ¿Es rápido? No. No es un cruce rápido que se produzca en el instante. Sino es un cruce un poquito más suave. Pasa exactamente igual cuando la media, fijaros, para que lo veáis, ¿vale? Cuando la media naranja, uy, la media naranja. Cuando la media naranja cruza la línea blanca, nuestra línea nitro, la subida es instantánea, rápida. Cuando la línea naranja cruza la de 50, bla, no suele ser tan rápida, ¿vale? Como en este caso, pero bueno, lo fue. Pero ya, a medida que van siendo con medias más grandes, ¿vale? De más tiempo, esos cruces, el efecto suele ser más lento y suele ir más suavecito, ¿vale? Entonces, pues tiene, desde que se ha producido el cruce, que se ha producido en este máximo, tiene la caída, se apoya y ya suele tirar hacia arriba. Suele, no digo que lo voy a hacer en esta ocasión, ¿vale? Pero de momento, es el movimiento, es la pinta que tiene. Todas han hecho este mismo movimiento. Unas han tardado más, otras han tardado un poquito menos y al final han salido disparadas. Ahora mismo, AXS está en pleno soporte, ¿vale? Veis estos máximos que hizo aquí, justo, ¿vale? Está apoyándose en esa zona con la M20, soporte también que hay. Tiene la media de 100 por aquí, que empieza a intentar curvarse. La media de 50 está alcista. Si bien, y se cruza la de 50 con la de 100, ya sabéis lo que produce eso. Es otro indicador bastante alcista. Subidista, como dice mi neta. Entonces, bueno, paciencia. Soporte, ahora mismo, de esta zona. Yo lo marcaría en la zona de 15 aproximadamente, ¿vale? 3 dólares más abajo. Resistencia, el máximo que tenemos aquí en este punto de pivote. 20,60. En el momento de romper los 20,60 ya se nos iría a la zona de 22,80 y a buscar esta zona de cierres de máximos en 24. Después ya veríamos, ¿vale? Pero eso es en principio lo que debería hacer. ¿Tiene gas para poder hacerlo? Que normalmente esa es la pregunta del millón. Pues te sobra. Fijaros que estamos en diario por encima del 50%. Se está apoyando, apoyando, haciendo la tontería aquí, va, va, va. En 4 horas, vamos, incluso por debajo de 50. Y en 1 hora, estamos incluso por debajo de 50. Con lo cual, en el momento que tuviese un movimiento decente, ¡pum! Se podría ir arriba. Vamos a ver si... ¿Veis este W que hizo aquí? Aquí tenemos justo... Se nos ha apoyado en el vértice. Con lo cual, posiblemente, a partir de aquí, pueda empezar poquito a poquito a tontería, buscar una zona de suelo y volver arriba. Posiblemente. Esto no quiere decir que lo vaya a hacer en diario. Desde luego, lo que tiene es su pullback, ¿vale? Tanto a la línea, a la media de 20, a la de más 20, como posiblemente... Yo creo que se va a venir justo a apoyarse en el soporte. Está marcado y ya está. Este soporte que viene desde aquí, viene aquí, bueno, y desde bastante más atrás. Pero bueno, ahí está. Poquito a poquito, él va haciendo su trabajo de hormiguita. Y si consigue hacer un buen movimiento por encima de la media de 50 o de 50% del RSI, irá bastante bien. Si el mercado no se pausa, si se pausa y se nos viene el soporte, pues luego ya buscará un impulso posterior. Pero, paciencia. ¿Qué más teníamos por aquí? No hay ninguna petición más por ahí. No. Pues listo. Vamos a finiquitar. SP500, bueno, pues ahí sigue con su vela verde diaria en una hora... Bueno, pues vela verde anda sorprendentemente. A falta de 5 minutos de cerrar la vela, vela verde. ¿Qué significa esto en Bitcoin? Vela verde también. ¡Ay, gemela! En fin, a ver si de verdad esta línea de tendencia, con la media de 100 que hemos visto ahí cercana en 4 horas, nos hacen de soporte. Y empezamos ahí, poquito a poquito. Aunque subamos, nos vamos a apoyar aquí. Vamos a subir a por la parte superior. A ver si consolidamos o conseguimos hacer un cierre en 25.000. O, como poco, por encima de los máximos cierres anteriores 24.800. ¿Vale? O sea que el cierre máximo ha estado aquí en esta zona, en 24.871. Aquí tenemos otro en 24.928. Más o menos, ¿eh? 24.900. Pero vamos a ver si conseguimos un cierre por la zona de 25. Estaría bastante bien. Sería bastante interesante antes de la liquidación que hay, de la finalización de los contratos de opciones que tenemos el viernes. Que pueden hacer un poquito de pupa. Eso puede ser un movimiento letal para el cual hay que tener cierta liquidez. Así que ya sabéis, como digo siempre, invertir con mucha caudela, guardar un poquito de esa liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.